En esta presentación, echaremos un vistazo a los cálculos de análisis vertical. Vamos a tener nuestra información en el lado izquierdo. Vamos a ingresar esa información en el área azul del lado derecho. La información del lado izquierdo incluye los estados financieros, que incluye el balance general y el estado de resultados. Obtuvimos el año en curso y el año anterior para el balance general y la cuenta de resultados. Vamos a usar eso para construir el análisis vertical del año actual y del año anterior. También tenga en cuenta que primero tenemos el año en curso. Eso va a ser una convención, pero a menudo es el caso. Y podrías tener la idea en tu cabeza de que pensarías que leerías este tipo de cosas de izquierda a derecha, como una historia, como el año viejo primero, y luego vas al año nuevo al final, como si el final de la historia fuera el momento actual. Pero no, a menudo lo hacemos a la inversa aquí, porque primero queremos tener los datos más relevantes de los datos más recientes. Porque, ya sabes, los analistas financieros son personas hospitalizadas por lo general, y quieren las últimas cosas primero, por lo general. A menudo no es así, no tiene por qué ser así, pero a menudo vas a ver esos datos en ese formato. Solo asegúrate de reconocerlo a medida que avanzas en los cálculos y el análisis. Ahora vamos a hacer esto tanto para el balance general como para el estado de resultados, pero tenga en cuenta que el estado de resultados, es en el que queremos dedicar más tiempo aquí, porque este es el estado de rendimiento. Estamos tratando de considerar cómo van las cosas con el tiempo. ¿Cómo nos fue en el último año? Bueno, obviamente vamos a mirar el estado de resultados, porque eso es lo que está considerando, el rendimiento que hicimos, eso va a hacer medir las cuentas temporales. Así que aquí vamos a ir, vamos a ir con los datos del año actual, y luego con los datos del año anterior. En esta ocasión, comparamos y contrastamos el análisis vertical con el análisis horizontal. El análisis vertical consiste en comparar todo consigo mismo. Por lo tanto, estamos comparando todo básicamente con un total dentro del mismo año, a diferencia del análisis horizontal, que es comparar año tras año. Por lo tanto, en el análisis horizontal, normalmente comparamos horizontalmente un año anterior con el año actual. Estaríamos comparando esto con aquello. No estamos comparando esto con aquello. Aquí, lo que estamos haciendo es comparar todo dentro del año actual verticalmente, todo en la misma columna, análisis vertical. Y este va a ser un tipo diferente de análisis, también muy útil, porque una vez que hacemos el análisis vertical, y consideramos cómo hacer esto dentro de porcentajes, representando, en esencia, los estados financieros, estados financieros de tamaño común a veces llamados en porcentajes, Entonces podemos usarlos para compararlos con otras empresas que tienen diferentes cantidades en dólares. Entonces, si queremos comparar, en otras palabras, nuestro desempeño, cómo se ve nuestro estado de resultados, en comparación con una empresa que es mucho más grande, posiblemente, para compararnos con esa empresa, los cambios en el dólar no nos ayudarán. No voy a ser capaz de mirar esto y decir, hey, yo puedo echar un vistazo a esto, y compararlo con una gran empresa, y básicamente sacar algunas ideas sobre cómo nos está yendo en comparación con ellos en nuestra perspectiva relativa en el mercado. No podemos hacer eso, pero podríamos hacerlo si dividiéramos nuestra información en proporciones. ¿Por qué? Porque estas cantidades en dólares no significan nada cuando las considero frente a posiblemente un millón de dólares, una cantidad en dólares, pero las proporciones, pueden significar algo. Y esto, de nuevo, se aplica no solo a la contabilidad financiera, sino a cualquier tipo de cosa que estés tratando de medir. A menudo nos encontramos con este problema, y básicamente tenemos que cambiar el tamaño de algo. La forma de hacerlo es con proporciones, una habilidad muy, muy buena, y porque es aplicable en muchas áreas. Ahora, en el estado de resultados, lo que vamos a hacer es decir, oye, que va a ser lo principal que estamos tratando de hacer en el estado de resultados, la generación de ingresos. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Para eso está toda la cuenta de resultados. Tenemos ingresos, tenemos gastos, y todos los gastos están ahí para ayudarnos a generar ingresos, en esencia. Así que lo que queremos hacer es comparar todo con los ingresos, o las ventas. En este caso, lo que se llama ingresos aquí en la cuenta de resultados, ventas. Así que vamos a comparar todo con las ventas. Entonces, en la línea superior, vamos a decir que esto va a ser simplemente igual a las ventas del año en curso divididas por las ventas del año en curso, o el 100%, por supuesto. Así que el 100% en la primera línea, en la segunda línea, va a ser igual al costo de los bienes vendidos dividido por las ventas. Así que ahora lo estamos comparando con las ventas. Todo se compara con las ventas. Por lo tanto, el costo de los bienes vendidos es el 61,5% de las ventas, y esperaríamos que fuera bastante alto, dado el hecho de que el costo de los bienes vendidos representa el inventario, que suele ser nuestro gasto más alto. Es por eso que lo desglosamos por separado. Ahora el margen bruto va a ser igual a los 88.186 divididos por el 2 por 9, 234, o los 3850 y eso, por supuesto. También se podría calcular como el 100% menos el 61,5, o el 38,5. Así que vamos a seguir bajando aquí. Vamos a decir que la investigación y el desarrollo van a ser los 11,581, divididos por los 229,234, que van a ser los 5.1. Luego vamos a decir que los que venden y admitidos van a ser los 15 divididos por el 229,234, que van a ser los 6.7 que luego vamos a tomar. Los gastos operativos totales, los 26,820, 42 divididos por los 2 a 9 a 34 que van a ser los 11,7 y, por supuesto, también podemos ver eso si sumamos los 5,1 más los 6,7, 11,8 y, por supuesto, va a haber diferencias de redondeo aquí dentro de Excel. Si viéramos esto, este no es un número exacto, el redondeo siempre va a ser un problema. Y luego tenemos el ingreso operativo, que va a ser igual a los 61,344, dividido por los 2, 2 y 9,234, y luego tenemos el otro ingreso, que va a ser el 2,745 dividido por el 229,243 o 234. Luego tenemos el ingreso antes de impuestos, que es igual a los 64,089, dividido por el 229,234 y luego el impuesto sobre la renta, que va a ser igual a los 15,739, 38 divididos por el 229,234 y una vez más, el ingreso neto va a ser igual a los 48,351, dividido por el 229,234. Así que ahí lo tenemos. Ahora bien, ¿hay una forma más fácil de hacer esto? ¿Podemos hacer esto más rápido? ¿Podemos usar el autocompletar? Podemos, pero es un poco complicado, así que hagámoslo. Voy a eliminarlos e intentaremos usar el autocompletar. Voy a hacerlo una vez y ver que no va a funcionar, y luego tratar de averiguar cómo hacer que funcione. Así que pondremos nuestro cursor en el controlador de autocompletar aquí, y lo arrastraremos hacia abajo una vez y irá 100% de nuevo. Eso no me parece correcto. ¿Por qué? Porque tomó este, pero dividido por sí mismo, el costo de los bienes vendidos dividido por así que eso no es lo que queremos. Queremos que el costo de los bienes vendidos se divida por las ventas netas, por lo que el costo de los bienes vendidos, por lo que no quiero que las ventas netas bajen cuando despliegue esta celda, hacia abajo y un formato de referencia relativo, solo queremos que el costo de los bienes vendidos artículo se mueva hacia abajo. Así que voy a borrar esto y decir, bueno, ¿cómo podemos hacer eso? Si hacemos doble clic en esto, tenemos el mismo número en el numerador y el denominador. El numerador. Quiero mover el denominador, quiero que siga siendo el mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Referencia absoluta, el denominador. ¿Cómo podríamos presionar F4 en el teclado, o simplemente poner el signo $1 antes del signo B, el signo $1 antes del 38 y luego entrar? Entonces deberíamos poder completar esto automáticamente. Voy a hacerlo hasta el final porque tengo confianza en que va a funcionar. Así que voy a hacerlo hasta el final porque estamos locos así. Y ahí está. Va a ser el $6,150, así que si hacemos doble clic en cualquiera de estos y decimos, hace eso lo que creemos que debería hacer, hace lo que creemos que debería hacer, o al menos lo que creo que debería hacer, creo que está haciendo lo que debería. Así que ahí lo tenemos. Y una vez más, podríamos verlos ahora, porque los estados financieros del año en curso, en términos del monto en dólares, realmente no nos permiten compararlo con algún otro estado financiero. Pero si tuviera que compararlo con algún otro estado financiero, y desglosar su información en un tamaño común, o en un formato de análisis vertical, entonces podría decir, bien, ¿cómo nos alineamos, solo en términos de proporciones, porcentajes, con respecto al costo de los bienes vendidos en comparación con las ventas? Si tengo la misma hamburguesería que McDonald's, ¿cómo está mi? ¿Cómo se compara el costo de mis bienes vendidos con mis ventas en relación con ellos, a pesar de que están ganando millones de dólares, o qué, miles de millones, lo que sabes, cómo nos comparamos con ellos desde el punto de vista de la proporción, aún podríamos ser capaces de obtener alguna información relevante para nosotros de que tenemos la investigación y el desarrollo? Obviamente, el costo de los bienes vendidos es el componente más importante, y también pudimos verlo más claramente de lo que se puede con los números, solo que desde nuestros propios propósitos internos. Si solo ves estos números, no vas a decir, bueno, ¿sabes cuál es el más relevante? Bueno, aquí el 61% de las ventas es el costo de los bienes vendidos. Se puede ver con bastante claridad la investigación y el desarrollo, 5.1 vendiendo 6.7 y luego los ingresos operativos, y luego, por supuesto, los ingresos, antes de impuestos, otros ingresos. Entonces, obviamente, en nuestro estado de resultados, la mayor cantidad, que es típica de alguien que vende inventario, va a ser el 61.5, que es el costo de los bienes vendidos. Tenga en cuenta que también puede hacer, en esencia, un gráfico circular. Así que pondremos uno relativamente rápido. Y lo que queremos hacer es, básicamente, recoger los datos seleccionados que vamos a necesitar aquí. Para hacer eso, voy a mantener el control mientras seleccionamos los datos para que podamos pasar por aquí, y vamos a decir que no vamos a recoger el ingreso neto, eso es al 100% donde vamos a mirar todo lo demás, básicamente, excepto el ingreso neto, porque todo, en esencia, se compara con eso. Ahora podríamos retomar las subcategorías, o podríamos entrar en más detalles al respecto. Voy a recoger el costo de los bienes vendidos. Entonces, el costo de los bienes vendidos es ese 61%, y luego tenemos el margen bruto. No voy a retomar eso porque es una subcategoría. Tenemos la investigación y el desarrollo, la venta, o simplemente podemos recoger los gastos operativos totales. Voy a recoger el total de la operación, que incluye la investigación y la venta. Así que mantengo el control, elijo el nombre, y luego el porcentaje, la cantidad, y luego tenemos los ingresos operativos. Eso es un subtotal. No voy a recoger eso. Otros ingresos. Voy a recoger eso. Eso va a ser un componente. Y luego los ingresos antes de impuestos, otro subtotal que no va a recoger eso. Y los impuestos sobre la renta, tenemos que recogerlos. Y luego el ingreso neto va a ser parte del cálculo también, porque el ingreso neto va a ser necesario para llegar básicamente a la comparación, la comparación completa, el 100% de las ventas. Y luego lo que haremos, voy a soltar el control del teclado. Vamos a ir a la pestaña insertar en la parte superior, y luego vamos a ir al grupo gráficos. Vamos a mirar el gráfico circular y, básicamente, podemos seleccionar el que queramos. Voy a tomar el gráfico circular estándar aquí, y ahí lo tenemos. Voy a hacerlo un poco más pequeño, y luego se pueden representar estos datos en términos de un gráfico circular, el costo de los bienes vendidos, obviamente representando el componente más grande en relación con el ingreso. Esta es otra forma de visualizar básicamente los datos, que puede ser útil. Ahora vamos a hacer el análisis vertical, aquí en términos del segundo año, o en términos de un año anterior. Así que haremos lo mismo con las ventas. Vamos a decir que estas van a ser las ventas del año anterior divididas por sí mismas por el 100% del costo de los bienes vendidos. Será igual al costo de los bienes vendidos dividido por el monto de las ventas para el 60.9, y luego vamos a tomar el margen bruto dividido por las ventas. Y, por supuesto, podríamos, cuando veas estos subtotales, podrías verificarte a ti mismo tomando el 100 menos el 60.9 y también debería salir igual. Así que puedes, puedes hacerlo de cualquier manera. Compruébalo allí. Entonces vamos a decir que este es el 1.4.5, dividido por el 215.639, esto va a ser igual a 14.194, dividido por el 215.639, esto va a ser igual al 24.239, dividido por el 215.639 y así sucesivamente. Seguramente. Sigamos adelante y veamos si podemos copiar esto. Así que voy a eliminar este relleno automático. Recuerde que si autocompletamos y no está seguro de si funcionará o no, autocomplete una vez, voy a poner mi cursor en ese controlador de relleno. El relleno automático una vez abajo no se ve bien. Algo está mal, así que lo que quiero es que uno de estos se mueva hacia abajo, pero no el otro. Y, por lo tanto, quiero que el de arriba se mueva hacia abajo, pero no el de abajo. Así que voy a borrar esto, y voy a pensarlo y decir, está bien, ¿qué quiero que suceda aquí? Bueno, quiero que el C38 de arriba se mueva hacia abajo, pero el de abajo, quiero que siga siendo el mismo. Así que este, no quiero moverme y, por lo tanto, voy a hacer referencia absoluta seleccionando F4, o poniendo el signo de dólar antes del signo de dólar C antes del 38 y entrar. Luego podemos poner nuestro cursor sobre él, manija de llenado automático, y solo voy a completar automáticamente todo el camino hacia abajo, porque estamos seguros de que va a funcionar. Y ahí lo tenemos. Y luego podríamos verificarlo haciendo doble clic en cualquier artículo, tomando ese artículo dividido por el monto de las ventas, y eso nos da un buen cheque. Ahora podemos comparar desde un punto de vista de tamaño común, año tras año, es decir, está bien, las ventas, obviamente, el 100% del costo de los bienes vendidos, un poco menos, pero bastante cerca, el margen bruto, bastante cerca. Investigación y desarrollo, muy cerca. Todo parece bastante parecido. Así que año tras año, desde el punto de vista del tamaño común, se ve bastante cerca entre los dos años. A ver, en el balance, podemos hacer el mismo tipo de análisis. Podemos decir, en este caso, que estamos comparando todo con lo que es más importante en el balance, en términos de activos, los activos totales. Entonces, con respecto al balance, vamos a comparar todo con los activos totales. Así que el mismo tipo de, el mismo tipo de proceso de pensamiento, pero quieres pensar, ok, ¿cuál es el número más importante? ¿Con qué vamos a comparar todo? Obviamente, aquí vamos a comparar todo con el total, y eso hará que, básicamente, las proporciones suman, en esencia, el total. Así que pensemos en eso. Vamos a decir, muy bien, vamos a comparar todo con los activos totales. Así que echemos un vistazo al dinero en efectivo. Vamos a decir, del dinero en efectivo, tenemos los 20.00289 divididos por los activos totales, 3, 375, 319, que van a ser 5,4. Y, nótese de nuevo, podemos comparar esto con otros tipos de empresas. Empieza a pensar, bueno, ¿cuánto dinero en efectivo tienen? Y también podrías hacer esto en tus propios libros personales. Puedes empezar a pensar, bueno, esto es cuánto dinero tengo. Aquí están mis inversiones. ¿Cuánto dinero en efectivo tengo, a diferencia del dinero en acciones o el dinero en otras áreas? Y podríamos empezar a desglosar esto en base a una proporción, y luego comparar nuestras proporciones con las de alguien como un inversor muy famoso, o algo así, y tratar de ver si podemos igualar, obtener algo, obtener algunas ideas, con su tipo de estrategia, sin usar las cantidades en dólares. Porque no significan nada para nosotros. Pero, ya sabes, no podemos sacar nada de eso. No podemos ver lo que está pasando. Pero desde el punto de vista de la proporción, podríamos ser capaces de reflejar un poco de lo que está sucediendo, y ya sabes, actuar de manera similar y aumentar nuestro rendimiento de esa manera, o obtener algunas ideas sobre cómo están funcionando las cosas. Así que vamos a tomar estas inversiones a corto plazo. Dividido por el total, y eso nos va a dar que las 14.4 cuentas por cobrar serán iguales a las 17.874, divididas por el total, las 375.319, y luego vamos a tomar los inventarios, que van a ser las 4.855 divididas por el total. Luego tenemos las otras cuentas por cobrar, que son iguales a las 17.799, divididas por el total, luego vamos a tomar las otras cuentas por cobrar actuales, las 13.936, divididas por el total. ¡Oh! Me perdí el total, maldita sea. Así que lo tomaremos, y luego lo dividiremos por el total, y luego el total de activos corrientes será el 128,645, dividido por el total. Y, por supuesto, se podrían resumir, si tuviera que sumar estos, y pudiera seleccionarlos dentro de Excel, y llegaríamos a ese 34.3 como podemos ver en el área de suma en Excel. Entonces podemos seguir haciendo esto, porque es genial. Son buenos tiempos para que tengamos el mercado a largo plazo. Así que vamos a dividir eso por el total, y luego tenemos la propiedad, la planta y el equipo, los 33.783, divididos por el total. El fondo de comercio va a ser igual a los 5.717 divididos por el total. Y luego tenemos los intangibles, que van a ser iguales a 2.298, divididos por el total, y luego los activos no corrientes, que son iguales a 10.162, divididos por el total. Y luego, por supuesto, los activos totales van a ser activos divididos por los activos totales. Y ese va a ser el 100%, así que ahí tenemos nuestra ruptura de la proporción. Ahora tenga en cuenta, una vez más, que podría tomar el total de activos aquí, y sumar estos para el 100%, y el 100% para verificar eso, para verificar esa información. Ahora, por supuesto, también puedes dividir esto en un tipo de gráfico circular de información. Así que si quisieras pensar en, ya sabes, un gráfico circular sobre esto, y tratar de pensar en tu cartera de inversiones y decir, oye, aquí están mis activos totales. Así es como los rompí. Y también podrías pensar en esto en tu cartera de inversiones, o en tus activos totales para el negocio. ¿Cuánto sabes, qué tipo de áreas son los activos de mi negocio? Así que para hacer eso de nuevo, vamos a seleccionar las cuentas reales. Voy a seleccionar la cuenta. Voy a seleccionar el porcentaje. Ahora, tenga en cuenta que en realidad también podría tomar la cantidad en dólares, pero tenemos el porcentaje desglosado. Así que voy a tomar el porcentaje, y quiero mostrar que podríamos tomar estas celdas no adyacentes aquí, así que podríamos tomar, ya sabes, todas las cantidades en dólares y los porcentajes y los recogeremos. Y mantengo el control para hacer esto. No voy a recoger el subtotal, así que tengo que quitar este. No voy a recoger el subtotal. Eso va a desbaratar las cosas. Contará los números dos veces. Voy a referirme al mercado a largo plazo, los valores, las propiedades, la planta y el equipo, el fondo de comercio, los intangibles y luego los no corrientes. No vamos a recoger el total y luego simplemente hacemos el gráfico circular. Así que vamos a decir, muy bien, inserte el gráfico circular. Tablas. Gráfico circular. Gráfico circular estándar. Quiero decir, podrías hacer uno genial como este, si quieres. Y ahí lo tenemos. Y podríamos decir, muy bien, bueno, ya sabes, la mayor parte, el porcentaje más alto que tenemos, la cantidad más alta aquí es, por supuesto, este azul oscuro, que son los valores del mercado a largo plazo en nuestros activos totales. Y, por supuesto, podemos considerar si va a ser una buena estrategia para nosotros tener muchos de nuestros activos actuales en valores de mercado a largo plazo, y podemos compararlo básicamente con otros tipos de empresas. Tenga en cuenta que no es necesario tener las proporciones para realizar este tipo de análisis de gráfico circular. También puedes tomar los datos aquí, si destaco los mismos datos, y para el año en curso, hará las proporciones relativas por nosotros. Así que no voy a volver a recoger los totales. Solo estoy destacando esos datos. Entonces mantengo el control. Vamos a resaltar estos datos, sin recoger los totales, y luego iré a insertar gráficos, gráfico circular, y vamos a hacer un gráfico circular normal esta vez. Y ahí lo tenemos. Así que, básicamente, el mismo gráfico circular que el sistema ahora hace los porcentajes para nosotros, ¿verdad? El sistema es básicamente hacer el porcentaje para hacer el gráfico circular, que es en esencia lo que hicimos aquí cuando ingresamos esta información. Así que ahí lo tenemos. También ten en cuenta que si tuvieras un gráfico circular como este, y básicamente quisieras ver los porcentajes del mismo. Y digamos, hiciste este gráfico circular sin los porcentajes, y quieres ver la ruptura. Puedes ir a los diseños de arriba. Entonces, haces clic en el gráfico, en los diseños de las herramientas de gráficos y luego en los estilos, y puedes seleccionar algunos estilos, o que lo haces de un par de maneras diferentes, pero puedes seleccionar estilos aquí que, por supuesto, tienen el porcentaje de ruptura. Entonces, si selecciona el estilo que tiene el porcentaje de ruptura, le dará más detalles. Y hay otras formas de dar formato a estos porcentajes. Entonces, una vez que haya establecido estos porcentajes, básicamente puede ingresar y formatear estos porcentajes nuevamente a los datos. Vamos a hacer lo mismo con los pasivos y el patrimonio. Entonces, cuando vamos a los pasivos y el patrimonio, el número más importante, nuevamente, es el total. Pasivo y patrimonio neto, que es equivalente al total de los activos. Así que vamos a comparar todo con el total y el resultado final de nuevo, incluyendo que este es el punto clave para esta área. Incluimos el total tanto de los pasivos como del patrimonio neto cuando hacemos este tipo de análisis. Así que vamos a decir, muy bien, aquí están las cuentas por pagar. Este va a ser el 4949 dividido por el total, el 375319 va a ser igual al 25744, dividido por el total, el 375319 va a ser igual al 754548, dividido por el total, 375319. Esto va a ser igual al 11977, dividido por el total, los 375319, esto va a ser igual a los 6496, divididos por el total. Y luego por supuesto, tenemos los pasivos totales, que se pueden tomar sumándolos, como se puede hacer en Excel seleccionándolos, 26.9, o el mismo proceso diciendo que es igual a esa cantidad, el 10814 dividido por el total, 375319 y compitiendo, o repitiendo este proceso, los 2836 divididos por el total. Y luego tenemos el 97207, dividido por el total. Luego tenemos los 40.00415 divididos por el total, y luego tenemos los 241.272, divididos por el total. Y luego vamos a bajar al patrimonio, que va a ser igual a 35867, dividido por el total de utilidades retenidas, que será igual a 98330, dividido por el total, el otro resultado integral acumulado, dividido por el total, y finalmente, el patrimonio total dividido por el total. Y así ahora tenemos nuestro estado de resultados de tamaño común. Obviamente, el total dividido por el total será el 100%, por lo que ese será nuestro estado de resultados de tamaño común. Podemos, podemos, básicamente podríamos verificar eso, porque podemos resaltar estos elementos que suman el 100%, por lo que tenemos nuestro total al 100%, ya que estamos pensando en este total aquí, estamos pensando básicamente en que es equivalente a los activos. En otras palabras, los activos están aquí arriba. Esto es lo que poseemos, lo que poseemos, lo que poseemos. Básicamente, se trata de a quién atribuimos esos activos y quién los ha reclamado. Entonces, a medida que avanzamos en estos, podríamos decir, bueno, ya sabes, el 13.1% del capital y los pasivos totales, o en otras palabras, reflejando los activos totales son básicamente propiedad o atribuidos a cuentas por pagar, un derecho, un pasivo que un tercero acumuló. Y esto va a ser 6.9 gastos acumulados, diferidos y luego, y luego el total que se está atribuyendo a los pasivos corrientes, el 26% de los pasivos a largo plazo, el 25%, así que los pasivos totales, si consideramos esto, el 61.3% de nuestros activos, se atribuyen básicamente a terceros en este punto, y luego el resto es, en esencia, atribuido al propietario, o el valor neto de la empresa, ya que es menos los pasivos aquí de los 35.7. Ahora, podríamos hacer lo mismo para el año anterior esta vez, intentemos usar la función de autocompletar. Así que vamos a decir que esto es igual a 20.484 dividido por el total, y luego vamos a decir, ¿puedo autocompletar algo que salió mal? Hagámoslo de nuevo. Esto es igual a este número dividido por el total, el 321, 686, ahora veamos si podemos autocompletar eso. Voy a hacerlo una vez porque no creo que vaya a funcionar. Va a haber un problema. Y voy a comprobarlo, y luego lo analizaremos y lo arreglaremos. Así que lo rellenaremos automáticamente, y daremos cuenta de que hay un problema. Si hacemos doble clic en él, diremos, bueno, eso hizo lo que queríamos. Pero este no lo hizo. Bajó. No queremos que baje. Quiero que se quede ahí. ¿Por qué se queda ahí? Porque está haciendo lo de la referencia relativa. Bien, bueno, ¿cómo hago para que se quede allí? Bueno, vamos a usar una referencia absoluta. Voy a hacer doble clic en él y decir que este numerador, C5, quiero que siga siendo el mismo. Este, quiero que realmente quiero. Lo siento, C5 quiero que se mueva hacia abajo, siga igual. Y este, quiero que se quede. C17. No quiero que cambie. Así que lo que vamos a hacer es decir F4 en el teclado. Una forma de hacerlo es seleccionar F4 en el teclado. Ponga un adulto o ponga el letrero de un dólar antes de la C, el letrero de un dólar antes de que entren los 17. Ahora podemos completarlo automáticamente. Voy a poner el cursor en el controlador de relleno automático. Voy a ir hasta el final porque estoy totalmente seguro de que esto va a funcionar, así que ni siquiera voy a comprobarlo. Bajaremos todo el camino y ahí está. Ahora, si bajamos, noten que esto funciona, pero hay una especie de problema. Si lo compruebo dos veces, puedo decir que sí, que hace lo que queremos. Todos estos activos están haciendo lo que queremos. Eso es hacer lo que queremos. Pero si voy aquí a los pasivos, y hago doble clic en algo, mira un poco hacia atrás. Se trata de dividir este número por el total de activos, y prefiero que se divida por el total de pasivos y patrimonio, aunque en realidad no importa porque son ambos mismo. Así que ten en cuenta que podría, podrías mantenerlo de esta manera. Si ves esto, si lo ves formateado de esta manera, o si lo formateas de esta manera, los números serán básicamente los mismos, porque los activos totales son iguales a los pasivos y el patrimonio. Pero podría ser confuso si se le diera esto, si se le diera esto a otra persona, cuando están pensando en el análisis vertical, se debe comparar con los pasivos totales y el patrimonio. Entonces, si desea aclarar eso, entonces, por supuesto, simplemente, eliminaríamos el segundo. Solo haríamos eso para los activos, y luego haremos lo mismo para los pasivos. Lo voy a hacer. Voy a decir, muy bien, los pasivos van a ser iguales a los 375. 94 divididos por el total de pasivos y el patrimonio, que, por supuesto, es lo mismo que el total de activos. Entrar. Voy a hacer doble clic en eso. Quiero completarlo automáticamente. Pero el segundo, no quiero que se mueva. Por lo tanto, voy a seleccionar en el teclado, F4, o poner el signo de un dólar antes de la C, el signo de fuente de un dólar antes del 34, poner nuestro cursor de nuevo sobre él, en el controlador de llenado automático, y bajar todo el camino para llenarlo. Y si hacemos doble clic en esto, entonces podemos ver que hace lo que queremos. Luego podríamos volver atrás y eliminar cualquier cosa que no queramos, como el 0 aquí y allá que lo tenemos. Ahora también podemos volver a verificar algunos números, como, si quisiera resaltar estos y decir, eso suma 32.2, lo hace, ¿verdad? Si queremos ir aquí y decir, está bien, los pasivos, aquí. Estos son los pasivos actuales. Si lo sumo, 27.6 se ve bien. También podemos pasar por aquí y formatear esto un poco si queremos poner subrayados, como los subrayados aquí. Fuente de la pestaña Inicio, subrayado. Si queremos poner, ya sabes, subrayados, o subrayados dobles, aquí, fuente de la pestaña de Inicio, fuente, doble, subrayado. Así que no voy a repasar todo el formato aquí, pero puedes, puedes hacerlo y hacer que se vea mejor, si así lo deseas, ingresando esa información de formato también. Si comparamos estos datos, entonces podemos ver las relaciones relativas con los totales de estos dos elementos, y podemos ver que tenemos relaciones bastante cercanas. Y cada vez que vemos una diferencia bastante grande en un tipo de escenario de análisis vertical, entonces, una vez más, queremos pasar por allí y decir, está bien, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué hay tanta diferencia entre el análisis vertical? Y luego, básicamente, podemos cerrar la sesión y explicarnos a nosotros mismos cuál es esa diferencia, y es más probable que obtengamos algunas ideas sobre la empresa, o lo que está sucediendo con la empresa, o algunas decisiones que se han tomado, que se están tomando, o en qué dirección va la empresa. Así que...